Una cerveza de mamá, ya viene el borracho de La casa me está esperando Me dice el borracho de Me dice el borracho de Si un día no me ha hecho otra vez Si en tu nombre eres y suena, por eso es que en tu Para no estar triste siempre Reclamamos mucho a nada Y ahora nos vamos a otra para ustedes esta noche Para ustedes recordar la tristeza que también se les encanta Vamos a ver Salucida y esa fecha Salucida y esa fecha de mamá, ya viene el borracho de Si hay una mujer que pensara que me, yo estoy pensando que nos está aferrando en su vida Quiero olvidar porque no puedo más Dios me va a pagar me merece por lo que me da Me encontrarás en el mismo lugar que siempre es no necesidad y no necesidad podrías porque no necesidad se los siento por los que sufren Nunca le olvidas Siempre de pie Sampinchiripolery ¡Vamos! ¡Vamos! Si alguien no puede salvarme Si alguien no puede saber Nuestra perra Llegará ¡Vamos! ¡Vamos! Quiero gritar Porque no puedo más ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Salud aquí a la gente que está en VIP. Saludos a todos. Gracias. La gente que está ahí atrás también. Los que están bailando hasta ahí atrás. ¡Vamos a reventar el piso! ¡Vamos, Michoacán! ¡Sí! ¡Voy a conocer los testas por allá! ¡Vamos a dejar una! ¡Voy a recorrer los testas! ¡Vamos, Michoacán! ¡Voy a conocer los testas! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El amor que no valoró lo que ello le da Aún así se fue y no le importó mirar y llorar ¿Cómo dice? Tú tienes la culpa de mis días malos Tú tienes la culpa Y si te regresas y pides mis culpas Ya me encontrarás andando donde buscas Ahora resuelto que te arrepentiste y que te perdoné La verdad no puedo mi orgullo responder No me valoraste solo por ser pobre ¡Muchas gracias! Yo me vamos de tierra a Cali, espero que les haya gustado esta noche Nueva composición Cada que me traen una cerveza compongo una nueva canción Ahora vamos a recordar unas canciones viejitas Cada canción, cada nota que compongo va dedicada al amor o al desamor Y si tú no te vas No te avias En la garganta que me ahogará 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 Y ese grito alegre y enamorado ¡Ah! 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 Yo te di, yo te di todo mi corazón Pero tu vuelo para ti se tendrás bajar cariñas que yo sufrí y lloré lágrimas de soledad Ahora su sueño te enviar en la noche obliviar Pero hoy me regresaba y después de empezar Que no supiste hablar ahora Dice Dice que es el de mi Cuando me veas llorará Y en tu rama o en tu lugar Que has nacido Soy feliz Aunque no quieras Soy feliz Porque no me veas Haz nada Mi corazón En mi amor Lloras 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 Gracias por allá Vamos a continuar con otro De un latino Vamos a recordar La vida y los compas Con mucho gusto Venga Sobre el siri yuca Amén Amor te amo Amor 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 Guerra Salud Salud Hoy no te dejaré de querer, porque no puedo estar contigo. Te hace muy feliz y siento, boca del cielo, muestra en cada día que pasas y más. Y el cielo nunca te dejaré de querer, porque no puedo estar contigo, porque no puedo estar contigo. Amor y el cielo nunca te dejaré de querer, porque no puedo estar contigo. Amor y el cielo nunca te dejaré de querer, porque no puedo estar contigo. Para ser mi miedo, tu alma, tu peligro, sentir tus venidos. Amor, te amo, amor, te quiero. Sin ti, mi vida, sin ti, mi vida. Amor y el cielo nunca te dejaré de querer, porque no puedo estar contigo. Amor y el cielo nunca te dejaré de querer, porque no puedo estar contigo. Amor y la familia. Y la familia de Igualán, Michoacán, sobre ahí. Mi hija también, Vicky Plancarte, mi hijo Rafa. Mi hijo Rafa Plancarte también, ¿cómo no? Con mucho cariño. Y a los chavos de Tierra Cariante también, compas, que tocaron las que venimos. Al grupo norteño que también estuvo con ustedes. y también los muchachos de braceros musical que van a cerrar hasta conmigo así que hay que pistear como los que traen porque me dicen que a la una se cierra la barra hay que comprar chela porque luego ya vamos a tomar ya no venden afuera cuando me muera no quiero que llore solo quiero que me canten mis humildes canciones cuando me muera no quiero quiero que me canto pasión nacimos para morir ese dolor impuso mi Dios no venden afuera 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 Ando en la mar pescada, ando en la mar pescada Una joven de tus sueños que tenía, me enamoré ¡Chaparritas! ¡Venga! Y ese viento mexicano ¡Venga! 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 ¡Qué triste estaba cuando estoy lejos de ti! Recomendando los caricios y los besos que tenía, me enamoré Quisiera sentirme chiquitito y nada Recomendando los caricios y los besos que tenía, me enamoré ¡Venga! 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 ¡Vamos a cantarle a los sumados amores! 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 y si no es una vez preciosa. La hermosa que viene a ver otra cosa y se mueve con destreza y hace perder la cabeza. La broma se está rotando, el calor está rotando, parece como una hermosa pues no se la ven preciosa. La hermosa que viene a ver otra cosa y se mueve con destreza y hace perder la cabeza. La hermosa que viene a ver es una hermosa que viene a ver otra cosa y se mueve con destreza y hace perder la cabeza. El grito de las mujeres, el grito de los hombres, las mujeres andan más perrono ahí, el grito de las mujeres, el grito de los hombres, el grito de las mujeres, ahora sí se empató la cosa compa, vamos con otra, levanten la mano los que andan vistiendo, es viernes y el cuerpo, ya es sábado, pero era viernes ayer, ya es sábado compa, ya es sábado, saluditos a toda mi gente por acá, ahí están los, son de Inguarapues, compa, es tu tío o no, Mucha gente conocida en estos rumbos, también está Goyo, por ahí, ánimo, ahí va a estar. Y gente de La Huacana, Michoacán, el compa Mejín, y que dicen saludos a la perra de Ikerris, de La Huacana, El compa Chino, saludos compa Chino. ¡Aleguaga! ¡Todo pronto se va a realizar! ¡Un, dos, tres! ¡Aleguenos, comenta, el componente! ¡Aleguenos! ¡Aleguenos! ¡Aleguenos, comenta, 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 comenta! ¡Aleguenos, comenta, 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 comenta,enta, 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 ¡Suscríbete! 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 Por ese cuerpo hermoso que se dejó la Aquella noche buena quiero gritar Por ese cuerpo hermoso que se dejó la Aquella noche buena quiero gritar Aquella noche buena quiero gritar Aquella noche buena quiero gritar ¿Ya nos cansamos o qué? Y hace cuánto más ejercicio compa Oiga un saludo a un Sergio Santa María Que está por aquí grabando en vivo A este gran evento Muchas gracias Bueno ahí 15 minutos mi gracita 15 minutos por ahí se va a cerrar la barra Así que cáigale, cáigale a comerse otra chela, otra cubita Saluditos por ahí compren su chelita de una vez Un cubetito por ahí no sé si se ven en cubetas aquí no sé Saludos a las berries de la Huacana ¡Ladio con la copa grundito! ¡Cubales de copas te vi que me he tomado por ti! Beber en la cuarenta y no, con esa seré feliz. Beber en la cuarenta y no, con esa seré feliz. Beber en la cuarenta y no, con esa seré feliz. Beber en la cuarenta y no, con esa seré feliz. Beber en la cuarenta y no, con esa seré feliz. Por eso no son felices. Amigo borracho. 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 Sáquenme boca, yo sigo siendo del rancho Pues ustedes creen que yo tengo dinero Lo que no me brilla es solo un poco de palma Gracias a Dios y a ustedes que me la dieron Si mereces daré tan agradecido Y espero nunca perderles el respeto ¿Y qué dijeron a experiencia en su vivo? Oye, pero dale a los otros Recientistas que se circulan a los cinco Y esos son los que hicieron este evento Que se pagaron el precio donde quedamos Y por ustedes que siempre han valido mucho Hasta leo gratis, nunca querés tocar Por eso, amigos, yo les digo las que ahora Que si llega el día en que estés con ángel En mi ventaja llevaré sus aplausos Y sus abrazos llevaré en mi corazón Todos los aplausos de mi gente se van aquí en mi corazón Gracias por tanto cariño Thank you, Somás Compagnie tiene un corridoito de chavos Y arriba la manga de Quinto Gracias Gracias Y les recuerdo que la fama es como un lleno Que se derrite con el tiempo lentamente De mis partistas que tienen mucho dinero Y que de cuantos se les termina la suerte Por eso yo siempre los miro desde abajo Y que mis pies no se olviden de donde vienen Si llega el rancho Por eso, amigos, yo les digo desde ahora Si llega el día en que estés con ángel En mi ventaja llevaré los aplausos Y sus abrazos llevaré en mi corazón Por eso amigos si yo les digo desde ahora Si llega el día en que se cierra el telón En mi petaca Quiero daré los aplausos Muchas gracias por tantos años de carrera con esta canción Gracias Y sus abrazos llevaré Los abrazos de México y de Guatemala De Honduras en San Marín La de mi gente de Michoacán Se llevó en mi corazón Gracias ¿Ya nos vamos? Sí Ah, bueno, bueno Las que quieran, pero Nos avisan que en cinco minutos ya nos pueden comprar una cerveza Vayan, agarren una Y yo les invito una en la que tengo acá también Gracias Gracias, ahí la empresa lo dice Empresa de Alex Ok, la gente de Guatemala, los chapines, dice mi compa Salud Allá estuve ayer Bueno, ayer llegué en la noche, andaba en la mañana Allá en Guatemala con tu amigo Rancherito que nos metieron a la cárcel Dijo Dijo Cuando un día me pase algo más conmigo Le dije Sí Ahora que le pasó eso le dije No, pa' allá no voy A una mujer no se le toca ni con el pétalo de una no se acopase Un corrido para mi gente de Michoacán Hasta la banda y todo Michoacán Se llama Chema Chema Arroyo, muchachos ¡Esperen! Adiós, amigos Nos vemos Michoacán Donde el día de mayo Del año 73 Matarra lleva el rollo Rico y joven al no es Del gusto para el caballo Y para las almas también Su pistola en la cintura Y su vicia en el intero Se reina de la cultura Era un grupo del gobierno Enamorada de su mujer Fue para el caro guerrero Aún mañana en los dos Donde estaba su rival Y solo que hacían los dos Luego se puso a tomar Lo hecho de un joven y por Con el mundo en un caporal En la cultura de mi espada Su espíritu de menos Trae a quien le pegó Y quiere perder lo de Dios Lleva el rollo Pero también contestó Pero también contestó A su punta en la cintura A su punta en su tierra Con los músicos tocando Y con la cintura en la cintura Y con la cintura de que cuando él se muriera Que bailaba su caballo Como mucha borrachera Riendo a su valle cantaron Sus amigos le recuerdan Le cumplieron sus deseos Gracias a sus papacitos Amistades y dinero También a sus hermanitos Junto al que está en los norteños Cantan con el borrachito ¿No saberon? Ya Si se canta en Michoacán Viejo Arrend niños Cámenlo Consigue Tengo ahí Cámenlo con mucho gusto Hay una canción que pidieron Se llama Casa Macía Compa Qué white Donde quiera que estés También A Guanajuato A ver chiquiquita Si señor Arriba mi gente trabajadora y por favor